El primero que me gustaría saber es, antes de la serie en dúo, ¿en qué creéis que la serie cojearía si tuvieras que hacerla en solitario si no en la viuda del otro? Ah, mira que buena pregunta. Pues si nunca nos lo han dicho esto. Sí, yo te diría que si yo hiciera Elite solo, probablemente sea una serie un poco más aburrida. Ah, mentira. Porque Carlos siempre está muy pendiente de que todo tenga ritmo, de que todo tenga interés. Él es el primer espectador de la serie, entonces es muy fácil que él diga, me aburro. Y muchas veces dentro del arco de la serie, por ejemplo, yo soy muy formal para eso, y por ejemplo, en el capítulo 5 hemos dicho que en el arco tiene que pasar esto. Yo me pongo a intentar que eso funcione. Y Carlos es siempre el que dice, oye, mira que esto, yo creo que lo hablamos hace dos meses, pero ahora creo que es un poco rollo, así que vamos a darle vida y vamos a darle otra cosa. Y eso en él se me ayuda mucho y cuando esté solo yo, no sé cómo lo voy a hacer. ¿Con no estar solo yo? Eso sí es fácil. No, yo, Darío ha aportado, bueno, todo el índice de Darío, pero ha aportado muchísima solidez, ¿no? O sea, y mucha coherencia. Yo tengo esa cosa que soy más cabra loca y es verdad que estoy más en el impacto y en el... Yo soy más Ryan Murphy, ¿no? De, uah, mientras agitemos, agitemos. Y Darío es el que va buscando la solidez y eso ha hecho que todas las temporadas sean muy, muy coherentes, ¿no? O sea, y la tercera creo que es muy satisfactoria gracias a todo el trabajo de Darío de pico pala de decir, no, señores, esto tiene que ser así, vamos a por ella. Muchas gracias. Solidez y coherencia tampoco es lo que uno busca en una serie. No, mejor estamos bien. Pero está bien que se tenga. Siempre hace falta uno que esté ahí como... Eso entiendo y lo notamos muy bien. Y yo creo que así todas las críticas buenas son porque Darío está ahí. Si no, yo tendría... No, yo creo que es la combinación entre esa cosa como más desvergonzada y de repente que llegues al final y digas, coño, eso tenía ningún sentido. Esto no iba, no era un tren que no iba a ninguna parte, ¿sabes? Me imagino que entonces os costará menos que cada uno escribiera algún personaje. ¿Con cuál os sale más natural escribir para ese personaje? ¿Con cuál disfrutáis más? Ah, fíjate, pero ahí, aunque nuestros carácteres sean distintos, disfrutamos, realmente disfrutamos personajes muy parecidos de escribir. Porque a nosotros nos gusta mucho escribir a Lu porque es muy agradecida, esa maldad honesta que tiene, esa cosa ya no se calla, las cosas... Es muy gracioso eso siempre de escribir. Sí, yo siempre digo que para mí es más agradecido escribir a la gente que se parece menos a ti porque gracias a ellos puedes vivir la vida que tú no vives. Rebeca también muy graciosa. Claro, Rebeca, Lu, Valerio, personajes... Yo soy un poco lechugino, entonces personajes que tienen como mucha vidilla y como mucho tal... A mí me resultan muy divertidos de escribir. Los que se parecen más a mí, pues quizá los conozco mejor, pero no me parecen tan interesantes, ¿sabes? Sí, lo mismo, sí, sí. Y en esta temporada llegan Leite y Sergio, ¿en qué os fijasteis para elegirnos ellos y qué queríais que aportasen los personajes a la serie? Nos fijamos un poco... Fíjate que a los dos le hicimos casting para el mismo personaje y luego acabamos cogiendo Leite y para otro personaje. Nos fijamos un poco en que trajeran lo que nos interesaba contar de ellos. En la segunda temporada hay personajes nuevos que llegan con una historia propia muy potente. Y en esa tercera queríamos que llegaran con su historia propia, pero que además nos sirvieran para contar el arco de los personajes que estaban ahí desde el principio. Entonces, en el personaje de Gerard, el personaje de Sergio Momo, queríamos contar un tipo de rico que no habíamos contado hasta ahora, que es el rico que se ha hecho a sí mismo, personal de tener solo 17 años, una persona con mucho poder y una persona que tiene una relación de repente con el personaje de Carla, donde el que tiene el poder es él, la que está acostumbrada a siempre tener el poder en todas las relaciones es ella. Y en el caso de Leite, en el personaje de Malik, nos sirvía para también contar un aspecto diferente del mundo musulmán que hemos explorado con Omar, con Nadia, con su familia, que es la del musulmán que no siente que tenga que elegir entre el mundo occidental y el mundo musulmán, que cree que puede hacer convivir los dos tranquilamente. Y, por ejemplo, ambos dos son súper carismáticos, ambos dos tienen mucha energía y ambos dos nos sirvían para contar unos personajes que queríamos que tuvieran mucha vida, aunque quizá les íbamos a ver un poco menos de lo que vimos a los de la segunda temporada. Bueno, a mí me habías hablado mucho de que en la siguiente temporada, de la hora de la que estamos acostumbrados, se cambiaría de actores. ¿Es eso cierto? ¿Podéis decir algo al respecto? Esto es para hablar de la tercera película. Pero así se sabe que es el cierre de ellos, si se no lo entera. A ver, yo creo que lo bueno de una serie como Netflix, uy, como Netflix, no estoy yo como élite, es que tiene un universo muy sólido y una base muy sólida, entonces creo que cabe cualquier tipo de opción, ¿sabes? De hecho, cambiar todo el elenco, quedarte con la mitad, cogerlos a todos y llevaros a la universidad, creo que todo eso cabría hacer élite. Entonces, si hay cuarta, veremos qué opción elegimos, ¿no? Sí, digamos que acaba así. Pero ya habéis pensado en ello, cogerlo. Hombre, siempre lo has pensado, claro. Pero digamos la historia de estos personajes, contamos esa historia hasta el final, pero un personaje a no ser que muera nunca es un punto, y aparte, siempre es un punto seguido, siempre se pueden contar otras historias con ellos si se decidiera así, o dejar de contarlas si se decide cambiar completamente el casting. Todas las opciones estarían abiertas en ese caso, la verdad. ¿Y cómo habéis vivido el cambio de los actores, que al principio la mayoría eran desconocidos y ahora ya son grandes historias? ¿Habéis notado mucho cambio en su forma de ser en este tiempo? ¿Sabes qué pasa? Nosotros nos relacionamos poco con ellos, menos mal. Nosotros estamos más en la sala de guión y en la sala de montaje, ¿no? Entonces, eso lo disfrutan y lo padecen el equipo técnico que está con ellos. Y sí, evidentemente, claro que hay un cambio, es imposible que no haya un cambio, pero chavales que son anónimos, de repente ser historias mundiales, ¿sabes? Desde tener 5.000 followers en Instagram a tener 8 millones o 10 millones. Evidentemente, a cualquiera nos cambiaría nuestra manera de ser de alguna forma y a ellos se preocupan bien. Y yo tengo que decir que si me hubiera pasado a mí, me hubiera cambiado muchísimo más para mal que a ellos. Yo creo que todavía tienen bastante los pies en el suelo en comparación con... O sea, vivir ese cambio en la vida cuando tienes 18, 19, 20 años es una cosa brutal que es muy difícil saber manejar y yo creo que ellos lo han conseguido. Y, bueno, siendo avionistas, ¿habéis fantasiado algún momento con un posible crossover, con otra serie de Netflix? Anda, mira. ¿Con cuál varíes? ¿Qué personaje...? Y fíjate, yo con todo lo petardo que estoy, a la hora de escribir, no soy nada petardo con estas cosas, porque yo soy incapaz de pensar en esas cosas, la verdad. O sea, que no soy nada... Yo creo que es que cada serie tiene su mundo propio y cuando intentas mezclarlos, de repente te puede salir una mezcla como súper extraña, ¿sabes? Entonces, a mí me daría mucho morbo. Me encantaría, por ejemplo, un crossover con Sex Education y ver lo que sale de ahí y, ¿sabes? Esos personajes... Por lo menos la parte del sexo la tenemos en común, así que hay algo ahí donde empezar. Pero es una buena pregunta, no tengo respuesta ahora mismo, pero... Pero sí, con Sex Education estaría... No es una serie de Netflix, pero Riverdale comparte un mundo un poco... Yo creo que esto ya son más exagerados que nosotros, pero comparte la cosa adolescente, el crimen, el tal... No sé, sería... A mí me encantaría hacer unos esos especiales, de repente, de Navidad... No lo digas que Sex Education te lo proponen ya, ¿verdad? Por favor, mirad, que lo propongan, que lo propongan. Porque creo que es un experimento y un ejercicio muy guay. Y, para acabar, Netflix no suele compartir datos, la audiencia, ¿con vosotros os comparte algo? ¿Hasta qué punto sois conscientes en forma concreta del éxito? O sea, digamos que de una manera general sí nos va diciendo, pero no es nada concreto, ¿no? O sea... No, es más una percepción de éxito que una cosa concreta con... Con datos, sí que sabemos que ha ido bien, porque nos lo dicen, pero no sabemos exactamente... Pero bueno, los datos que tenéis nosotros son los que tenemos nosotros, o sea... Esos 20 millones de abonados que nos vieron en la primera temporada y en la segunda temporada, que lo que sabemos. Sí. Muchas gracias. Adiós. Está muy bien, muchas gracias.